¡Vienen! ¡Sacabarra! ¡Darra Isabela! ¡Fordelis! 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 Recordamos, Maragopás, aparentemente, de mujer. ¿Viste? Ahí llega José. ¡Vamos, favor! ¡Vamos, favor! ¡Aquí abajo! ¡Si está bien! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Seguen llegando, aletas! ¡Aletas! ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Meditando! ¡Por si acaso! ¡Por si acaso! ¡Buenos! Pero mira, acaba de estar, vamos, últimos metros, últimos cortos, juegos atletas, ahí, 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 así, así me gusta. Lúmenos en el marco, gastando las partidas, gastando los jefes, pero ¿qué tal, tío? ¡Vámonos! ¡Para qué rica! ¡Vámonos, Dani! ¡Vámonos, Dani! ¡Vámonos, Dani! ¡Unos metros! ¡Vámonos, Dani! ¡Gracias! ¡Gracias! Es que te conozco de la anterior carrera. ¡Gracias! ¿De velocidad? Sí, 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 ya me acuerdo de ti, sí. No hay miles de millones de euros para la organización, pero estamos en 17. ¡Bravo, Isa! ¡Vale! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Bien? ¿Arroz? ¿Mucho bien? Agradecimientos, reiteramos, un gran agradecimiento, Saki Testeres, Ricardo Freud, Paco Cantal, la profesoría Cantal, siguen pegando letras, el amistad Rodolfo Paceira, X4 Espetáculos, Guillén Pabello, Dale Crimi, Luhatel, Panadería Encina, Supermercado Eroski, ¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Bravo, Roseli! ¡Bravo! ¡Bravo, Roseli! ¡Bravo, Roseli! ¡Bravo, Roseli! ¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!